y bueno amigos regresamos y bueno la sorpresa que tenemos además del maestro ribera es este otro otro personaje que ya lo conocen y que para mí es este yo no será un canal porque así nos hablamos de pronto nos andamos peleando en el muro porque de pronto me quiere censurar o yo lo quiero censurar cuestiones de enfoque y de gustos en el momento no ya después este por ejemplo decimos écharle carl es muy interesante y bueno fíjense que hay cosas muy muy curiosas en el mundo hablando de la fotografía hablando de la de la de la editorial de la escritura nos tenemos aquí 22 casos que se unen en un mismo proyecto por un lado la fotografía del maestro polo ribera y por otro lado las letras de el imar vas que ustedes saben el imar vas es uno de los este pues no 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 promotores de cultura pero de una cultura de género que a mí me gusta mucho que exista esa esa apertura que exista esa ese sejo entre tanto y tanto y tanto cultural que de pronto no sabe ni para qué está trabajando ni que está haciendo me parece estupendo lo que haces tú y bueno platiquemos maestro tiene preguntas hacerle a él dicen que se nos han conocido no nos habíamos conocido de persona y sin embargo trabajan en un proyecto pues porque coincidimos si no primero realmente pues bueno agradezco estar aquí en este lugar tan 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 icónico tan místico tan bello este agradezco tu invitación evidentemente como siempre al inicio de proyectos pues considero muy importantes entre tú y yo además y pues te agradezco por lo que hayas asistido también aquí a la convocatoria que ya te he hecho una buena plática y pues que tengo que decir de de polo pues que siempre he sido seguidor de de su estética fotográfica siempre me ha gustado y hemos coincidido en en la red en varios momentos sin embargo en esta ocasión que caímos sobre esta foto es por un grupo que manejamos en el facebook que se llama el templo del morbo que está teniendo un auge pues bastante de tres niños y divertidos cuando seguidores tienes agradable el sorteo que no sobre los cinco mil quinientos algo así importante de agregados no entonces creo que se va acercando el momento de una fiesta presencial no a ver qué tal se pone por la verdad es una cosa en el teatrumpo a veces este el templo de morbo os provoca que yo me prejuicie por cierto y uno de ellos pues yo le comentaba que al maestro polo que este yo pensaba que su su fotografía era morbosa era rebuscada era así como que este te doy lo que quieres para que en las noches nocturnas solas este sólidas o soledades pues tengas material entonces este lo cual no es mala idea no pues a mí me parece que cada quien hace con su tiempo y con su cuerpo lo que quiere pero sin embargo ya después de que lo tratamos ahorita en este primer segmento nos damos cuenta que es una persona que este inspira confianza y inspira sobre todo mucho respeto en el sentido artístico persona como elemento entonces eri marlos ya te perdiste porque tú sigues siendo este esa persona que la conocimos desde su principio y que tú me decías yo soy 100% pornográfico me gusta tener una colección de películas así es de una gran colección sí de películas una gran colección de revistas pornográficas en los años 20 así es así es una persona muy este pornocha correcto así es y uno se pone a se pone a pensar entonces que voy a encontrar en este libro con los 60 sedentes que estoy dando pues si el definitivo también algo de pornografía no se puede quedar fuera pero bueno es una fotografía ciertamente de ciertas clínicas de amor bueno entonces déjenme déjenme te termino de contar esta esta anécdota de libro pues ya está ya lo teníamos listo completamente yo también hago algo de fotografía y este ya tenía según yo lista la imagen de portada no quería que fuera algo demasiado explícito como como el libro anterior de saudade entonces pues de repente estamos ahí en ese grupo del templo sale esta fotografía que tomó polo en la cole está ticha mali preciosísima mujer aunque tampoco tengo la oportunidad de conocerla en persona y aparece como si fuera una iglesia con un cristo al fondo y dadas las circunstancias de que yo siempre he pensado que la mayor misoginia la ejercen los representantes de la iglesia de cualquier iglesia de cualquier culto de cualquier organización sobre la mujer entonces pues se me ocurrió que podía ser un complemento muy bueno entonces me brillo inmediatamente le hablo en ese momento a polo y le digo oye sabes que me encantó tu foto crees que me la puedas donar para un para portada de un libro este déjame hablarlo con mi editor dice polo por supuesto entonces me hablo me comunico inmediatamente con arturo texcagua de trajín literario que ya de los xochimilcas y este hermosos por cierto y y le digo oye como voy a decir si pues adelante dale me parece buena imagen y le pedí permiso a polo de darle un tratamiento para vegetar la imagen no me lo permitió y pues evidentemente estoy agradecido porque pues es un libro importante es mi segundo libro pero más que eso pues voy a tener una discusión bastante amplia entonces creo que dar el complemento perfecto gracias por no pues gracias a ti está tremendo está tremendo esto que acabas de comentar sobre la nota de la portada y del proyecto que este que juntos están soportando pero la pregunta que te hice también fue que de que estamos hablando que hay adentro de este libro pues ya un poco de tratamiento de lo que ya más o menos todos conocemos pero que a lo mejor nadie se va atreviendo a hablar no es el méxico violento que tenemos esperarte antes de que continúes esto que dices tú algo que ya conoce espérate lo conoces tú lo conozco yo lo conozco del maestro lo conocemos pues pero a la gente a veces este hay que decirle como con bolitas de qué estamos hablando porque porque a lo mejor a veces pensamos que están tan recurrido y tan llevado a los medios masivos que la gente ya este ya sabe pues no porque la gente si les hablas de un libro luego se ocurre a las cuestiones de la rosa de la rosa de la guadalupe lo que cuentan las mujeres lo que callan o sea estas historias esto no podemos encontrar aquí no se encontrar esos sofriditos pues no o sea es muy es muy directo es muy franco y todo eso no tenemos hacer ese rosa con la prostitución se rosa con el mundo cultural independiente se rosa con la iglesia se rosa con que no vais a tener nunca la mala suerte de caer a un ministerio público de méxico porque este en alguna parte menciona no que la violaron físicamente después la violaron de palabras después la violaron de suele la revisión médica entonces a cuántas violaciones te tienes que someter no únicamente físicas sino morales para poder quejarte no de alguna injusticia que suceda en méxico las cuales no es que no sucedan sino que ya te da más miedo irte a quejar que este que dejarlo así al aire no no sabemos realmente qué es lo que lo que está pasando con méxico en el sentido de que está bien siempre dijimos que roben si están acostumbrados a robar que roben pero que a través de ese robo tengan que hacer legal el feminicidio del secuestro el asesinato el tráfico y todo eso o sea creo que eso es lo que ya no es válido porque si terminan matándonos a todos entonces no van a tener nada que comer estos cabrones políticos entonces pues deberían de tener un poco de de mentalidad y defendernos también un poco de sus huestes diabólicas porque ahora resulta que ya el decir este mp policía ejército narco iglesia y todo resulta que es hablar de lo mismo sea una maquinaria demoníaca que está en contra de nosotros y está en la chingada a ver hablando de honestidades porque entonces pregunto a quien el público porque entonces de pronto este subir una imagen en templo de mormos y la pregunta para nosotros de una postura sensual erótica bien tratada con filtros bien ajustada con una historia detrás como la cruz que vemos ahí y de pronto se enojan se ofenden cuando alguien saca una noticia porque fue noticia de un feminicidio hasta cuando hasta platicado y detallado porque ofende eso en este libro si en este libro estamos yo sé a cuál te refieres lo que pasa es que si estás tratando algo acerca de un feminicidio pues tampoco es de una buena calidad moral el poner el cuerpo destazado o sea eso sí me parece una poca madre porque la tienes que o sea denunciar no quiere decir exhibir entonces esa es la situación nosotros sí por supuesto está jugando con el morbo o sea ya tenemos de nosotros lo que estamos intentando hacer en el grupo la mayoría de gente que estamos publicando ahí al contrario de lo que hacen los puestos de periódicos es de que te quites precisamente de la situación o sea si te obligan a verlo a huevo junto con tus hijos tus hermanas tu esposa con quien vayas en la calle te obligan a ver destazadas y mujeres desnudas en las peores situaciones de estética entonces por qué tenemos que repetirnos en un grupo en el que tratamos de ensalzar la belleza y no con esto quiero decir que estemos cerrados únicamente a la exhibición de fotografía porque como tú sabes hay poesía hay denuncias de gente a la que está buscando todo relacionado obviamente a una cuestión literaria y de buen gusto porque tendríamos que replicar una vez más a los destazados oa los animales muriendo que ya sabes no sé no creo que ignores tú la crueldad que existe en los rastros cuando está chingando un taquito de suadero y no está hablando de suadero de soya sino de suadero de un vacuno entonces esa es la situación pero entonces yo creo que a ti te gusta ver en determinado momento el maldito taco dorneado con un limón al lado y con salsa roja y no te sería difícil y aún sabiendo que estuvieran pasando una película de un toro en el momento de estar siendo destazado porque ahora tienen unas máquinas impresionantes que los agarran así los giran les tumban la cabeza y está cabrón bueno antes era peor no creo que los mataban a chingadazos no sé no tengo una cuestión exacta sigue estando todo eso es muy polémico evidentemente pero fíjate que este la respuesta bueno lo que comienzas es muy muy respetable no a final de cuentas es cierto no podemos seguir exponiéndonos a estas imágenes pero tampoco podemos esconderlas debajo de la alfombra y decir que no está pasando nada yo pienso que el cuate que subió esta información fue linchado injustamente porque a lo mejor se le hubiera dejado unos cuantos minutos más esa imagen hubiera hecho lo hubiera hecho un poco más de conciencia con la gente que está subiendo y la gente que no se enteró por qué de pronto el administrador o cualquier persona le tiró la foto ahí no fue face ahí le tiró la foto este tal persona eso es lo que yo este cuestiono a veces por qué somos tan dados a mostrar carne pero no no carne de molida sino carne de de modelo vuelvo a lo mismo porque vamos sobre la belleza o sea no tú tú yo creo que conoces no a uno sino a cinco o seis conductores de microbuses que se la pasan viendo la prensa y que lo observan y las destazadas durante varios minutos al día una y otra vez vuelven sobre esa imagen evidentemente es realmente conocer lo que se ha convertido en mejor persona a través de la exhibición de un acto violento su opinión nuestro yo mira yo lo que creo es que en el ser humano tiene bien y mal tiene tiene un lado bueno y un lado malo y solamente se puede apreciar el bueno si se conoce el malo sino no hay comparación y tiene razón este eric o sea la verdad es que no hay foros para repetir y hay foros para no repetir no no es no es malo exhibir gente y género exhibir la maldad porque solamente así se puede conocer pero no en todos los foros y no en todos los momentos sino para todas las personas porque si es cierto que a veces dice uno es que como no va uno a enseñar estas cosas para que la gente lo sepa así pero hay gente que le sirve la escuela y que si no se le había ocurrido hacer algo al ver esas imágenes yo quiero hacer entonces en realidad por eso es que hay foros y foros y yo creo que sí es bueno defender en algún momento dado la buena estética y la belleza y es bueno en algún momento dado que haya personas preocupadas por mostrar lo bueno que hace el ser humano y no lo nefasto que es el ser humano porque eso existe pero no no está no no es que uno se espante por verlo que yo si a veces me espanto no pero no pero no este no debe hacerse común no debe hacerse tan normal que todo mundo lo considere como algo cotidiano cotidiano la violencia es violencia y genera más violencia vamos a hacer un corte amigos y vamos a seguir hablando ya no de la violencia ni de los aspectos que de pronto hasta atravesamos sino de este libro que de veras este está muy interesante y que yo sigo pensando que tiene que decirnos de qué trata con más datos regresamos no nos tratamos nada estamos en principio de las críticas estamos con el amor marvas y con nuestro polo ribera así que regresamos y regresamos amigos estamos otra vez aquí instalados en esta venta de librería que se presta para muchas cosas y hablando de fotografía hablando de literatura hablando de de plástica de pintura para que entiendan muchos la pago que vamos a encontrar en la pago ya siendo menos doctos hasta para bajar a yo no sé yo no sé y bueno pues debe de ser una apoteosica una fajada con alguien en este lugar no sé dígate que si no he pensado pero este arte eso que nada más este son esas fantasías que de pronto como bien dices entras y unos una a lo que a lo que viene no él no deja de ser marvas verdad acá hablamos de fotografía y yo hablé de literatura o sea que cada quien esto se refleja lo que tiene lo que me quedé claro que pensé en mi esposa con la que ya llevo 25 años de casado también mira yo creo yo creo yo que no somos tan somos tan similares y tan 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 el uno para el otro que el mismo día que yo cumpla 25 años de casado ella también cumplió 25 años de casado son muy afines mucho 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 qué curioso lo mismo pasa en la casa por él debe ser que quiere decir que estamos hechos bueno conste que lo que dijo lo dijo en ese a eso de bajarse en el sillón este sí lo recomiendo para bajarse sí también pueden encontrar así como estamos hablando si encontramos que historias de este tipo así pues es un poco más cruel está más pronto apenas o sea o te cambias de pie te cambias de voz y te pones así bien rígido y se desagarrar tu máquina y se dice algo así y soy un hombre como un cero de tarea 25 de diciembre de 1905 y te acuerdo del capitán de cual que no quiero olvidar de acordarme los alimentos se empiezan a escasear no la quincena no llega y apenas es el tercer día nuestro Pablo nos leería un párrafo de la Pau a ver, presta el tuyo porque ya lo tienes abierto de la Pau obviamente, dice la Pau existen ciertos lugares donde venden almas donde se desgasta la piel y nada es lo que padece así es la Pau vidrios cubiertos con pintura negra de aceite cortinas que alguna vez fueron rojas piso plástico con cientos, cientos de quemaduras, cicatrices anécdotas negras y lágrimas las mesas son metálicas rayadas por el dominó y abolladas por los manotazos furiosos que nunca encuentran cura patrocinadas por una marca de cerveza las luces son difusas en candiles llenos de cochambre en las mesas siempre hay oye, me gustaría hacer una sesión fotográfica en este lugar estaría fabuloso las luces son difusas en candiles llenos de cochambre en las mesas siempre hay una botella de salsa un servietero, palillos y sal sobre manteles imposibles de manchar uno anaranjado y otro por debajo de color blanco alguna vez tuvo cierto decoro y ahora ya no han dejado de arreglar la madera de la barra han descuidado los baños y el olor de ameados que inunda todo el ambiente al fondo hay asientos cubiertos de vinil en forma de herradura son incómodos pero están en el área más oscura del lugar perfectos para las caricias con precio ¿dónde la agarraste esta historia? ¿dónde la recreaste? ¿dónde te fuiste a meter? ¿dónde saliste? nunca he entrado a un bar pero he visto muchas películas entonces ya a partir de ahí creo que queda nonificada su petición de hacerlo en ese lugar no, quién sabe, habrá que buscarlo seguramente no, sí existe, ¿no? pero no hay un lugar así debe existir debe existir alguna vez en un sueño creo que lo ubico a ver, ahora Eric, haznos a favor de leernos un párrafo que tú quieras de esta misma historia para ir conociendo tus letras yo sé que mucha gente te conoce de hecho a veces apostamos a que los primeros lectores sean nuestros amigos y por tanto no hay dificultad en que ellos juzguen o no juzguen pero la buena es cuando la gente extraña sin conocerte sin saber quién eres se trupiese con tus letras vale, ahí va un pedacito hay dos turnos de nueve chicas cada una de dos de la tarde a diez de la noche y de diez a amanecer si es que amanece las mujeres visten igual hay tardes de poco sol en que todas están tristes se dejan tocar bajo la falda y están tristes sonríen de forma obscena pero están tristes se atragantan de licor y se ponen aún más tristes se sienten tontas y putísimas tienen razón los clientes llegan los mejores son los solitarios fáciles como la tabla del uno con mucho amor para dar con dinero en la cartera les piden que les inviten una copa dicen que la tarde ha sido mala que su hijo está enfermo y que necesitan trabajar no pasa nada hasta la tercera o cuarta cerveza entonces la penumbra del lugar el alcohol y la melancolía es el de las suyas las ven hermosas y endebles no hay nada más atrayente en el mundo que una mujer sola triste y con poca ropa desvalida carne el solitario se cree lobo piensa que el amor existe que hay algo mucho mejor que la vieja y enojada esposa que espera en casa tocan entonces su bolsillo para palpar la quincena completa y olvidarse de tanto problema llegó la hora de ser hermoso inteligente conquistador adinerado y con suerte paga una ronda de tragos y otra cerveza hace bromas se confiesa habla de divorciarse de sus premios de puntualidad y de lo bien que va la empresa tiene un resquicio de bondad y le regala un billete ella lo guarda rápido en su regazo sin sentirse mal bebe rápido ¿puedo pedir otra corazón? hoy se derrite ante los senos grandes metidos en un sostén de una talla más chica relleno de sueños y hule espuma viene una y otra ronda otra más la botella el cambio que no le devuelven ella dice que no le gusta estar ahí y con la mano derecha vacía el contenido de la enésima copa en la maceta de la izquierda por debajo de la mesa el solitario sabe que la mujer es honesta que a ninguna le gusta trabajar de puta que seguramente es mucho más comprensiva que la esposa ¿cómo se fue a casar? a tener hijos a dejarse mangonear los minutos se volverán horas las botellas son puro vidrio vacío y el dinero cambiará de manos al intentar pagar los siguientes tragos caerá en cuenta de que todo acabó que no hay modo de hacer la suya que tendrá que volver a una realidad más cruenta que la anterior pero eso será mañana por ahora bastará con poder regresar a casa e ignorar la mujer se irá de la mesa y esperará quizá la suerte traiga otro solitario no importa que huela mal ni su gordura ni el color de piel ni sus traumas o soledades solo importa que sea solo importa que sea un irreparable fantasioso y que le he ido bien en la quincena pues está muy interesante que le recuerda o que le atrae es una descripción maravillosa de un lugar se me antojó hacer una sesión ahí ya eso ya me hizo volar la imaginación pero y de los personajes de mi vida personal no tiene de eso que lleve ahí porque mi historia es un poco diferente pero la narrativa es maravillosa se antoja de hecho ese lugar se antoja ahí a mí ya se me antoja ver los senos enormes de la muchacha dentro de un sostén más pequeño de lo que le queda es maravilloso si de algún modo y bueno dada mi mi formación como realizador cinematográfico exactamente pues bueno siempre he buscado hacer muy gráfica muy gráfico lo que escribo para que en algún momento dado pues se pueda llevar a la pantalla con unas descripciones muy precisas exactamente porque lo que estás haciendo estás haciendo una narración narrada pero de como como guión nos vas llevando todos estos tornasoles que de pronto vemos en la pantalla de hecho este capítulo donde vacían me acordé de una película donde también están tomando y por la ventana está vaciando su vaso esta chava pero en sí en qué te inspiras este por ejemplo este cuento quién es existe un hombre existe un personaje real que te hayas inspirado para hacerlo o sea en este ya vimos que la escenografía sí es película pero la chava la historia sí no quería hacer una promoción muy grande con respecto a quién y sobre quién está basado el libro pero pues ya en algún momento lo tenía que decir y pues qué mejor que ahora este libro está basado en una historia acerca de mario santiago para pasquear entonces yo no lo conozco personalmente pero he transitado a través de su poesía y después conocí a una persona que sí me pidió el anonimato acerca de de mario santiago entonces alguna vez me encontré con héctor que era su carnal de este de este mario y me lo encuentro entonces ya tenía graves problemas con la diabetes ya le habían tumbado un pie este me lo encuentro en la feria del libro del zócalo posteriormente me invita a una lectura a la luta todavía traía el libro anterior que era saudade nos encontramos ahí y digo ¿qué crees cabrón? estoy escribiendo un libro dedicado a tu carnal y este dice ay qué chido pues a ver cómo nos vemos para para saber de qué va y todo eso y que se muere el cabrón entonces ya no le pude ya no ya no pudimos comentarlo entonces por eso en la dedicatoria del libro dice a Santiago y Héctor porque ya se pasó de lanza Héctor y pasó del otro lado del barrio también entonces pues ya antes de que terminara de escribirlo fue que falleció Héctor y ya no pudimos comentarlo este libro en especial ¿cuánto tiempo te llevó realizarlo? o son historias que vas independientemente de esta historia que acabas de contar son historias que vas haciendo en trazos de para allá para acá ¿cuánto tiempo? lo empecé a escribir hace como cinco años eso y lo abandoné cuatro años y nueve meses o sea que lo hiciste rapidísimo así técnicamente así fue ¿no? este fue por una todo todo se volvió un entuerto al final no ya cuando estaba a punto de salir dije no me gusta es una porquería lo volteé por allá lo volví a agarrar después ya lo vi con buenos ojos y dije es un producto que no está tan malo y si escribe el pinche de este Javier Velasco el diablo guardián entonces no lo puedo escribir yo hasta acá muy cabrón pues sí entonces ya ya hicimos el referencia pero sí tienes razón o sea ya cualquiera cualquiera puede este escribirlo pero imagínate que no es este ¿tú por qué escribes entonces? ¿por necesidad o por deporte o por hobby o porque después de cinco años dices tú bueno pues ya hay que darle pues más bien todo el tiempo fue por más que por hobby fue por por una catarsis o sea vi cuánto cobraban los psicólogos dije mejor escribir entonces ya me puse a escribir siempre he sido muy idiático muy imaginativo siempre me ha gustado el arte desde niño he leído mucho este he visto mucho de cine entonces tengo algunas preferencias pero de repente cuando no vas encontrando en el camino lo que te gustaría ver pues tienes que construirlo tienes que construirlo tienes que hacerlo entonces fundó una editorial pero no para publicarme yo exactamente porque es una de las cosas que este que lo que que hablemos que tú también tienes una editorial y que tienes también este fotografía y que también eres promotor como ya hemos comentado de varias organizaciones entonces eres una muy ocupada si normalmente normalmente y todavía quieres hacer esto tengo que trabajar si todavía en realidad tengo como unos ocho libros escritos más o menos hace dos años mi amigo Venus Rey que tiene la editorial Cultura de Zona Rosa me pidió uno me costó mucho trabajo pero se lo di fue un éxito se le dieron como cuarenta yo creo como cuarenta libros bueno no le fue bien le fue muy bien el libro de tal suerte que de ahí me piden este otro entonces ya me lo pedí a Arturo y se lo doy y Arturo ya me pidió otros dos más y pues ya no será cuestión de pulirlos o de tirarlos a la pincha basura y volverlos a reescribir pero ya más o menos está la historia fíjate que eres un caso muy auténtico o sea muy sincero yo he hablado con muchos escritores muchos poetas sobre todo los poetas son gente engraída que la verdad no te lo recomiendo como amigos y de pronto se casan con sus textos y me dicen oye pero es que yo por ejemplo como que no esto no es poesía esto son una prosa escalonada no 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 es que así está con la o sea y se casan y tú no pues si no te gusta me lo tienes a la basura y se acabó fácil ya vámonos pues sí no es práctico yo a mí me cuesta mucho trabajo diferenciar en sí los géneros literarios que si es poesía que si es poesía por ética que si es novela que si es crónica que si es madre o sea pero a mí nada más existen dos tipos de literatura la buena o la mala perfecto o sea eso es todo lo que te gusta cómo está escrito claro vámonos a un corte ya para despedirnos amigos de esta interesante charla que hemos tenido ahorita y regresamos para irnos a la Pau para irnos a la Pau ¿a la Pau? a la Pau ¿a la Pau o la Pau? a la Pau al bar ese a la Pau vámonos regresamos amigos y ya regresamos amigos estamos otra vez aquí seguimos aquí instalados y por cierto esta foto este esta foto es de la de Cierto de León ¿no? del ex convento es un lugar muy bonito que también se ofrecen tanto este conciertos de música teatro y bueno aquí tuvieron la la foto esta foto fíjate que fue tomada en el entorno de un proyecto en el que estoy participando que es es un proyecto que se llama Biosfera Experimental Arte en Movimiento esa esa sesión se hizo en Stentor y y Arte en Movimiento es es un es una serie de performances que hacen gente que vienen de muchos lados y nosotros somos el registro fotográfico y de repente se extiende esto a sesiones fotográficas esta Biosfera Experimental la lleva Esmeralda Pérez Tamiz que es una gran promotora del arte también perfecto si porque entonces entonces este a lo que voy es no fue una foto así como que rápido rápido no no o sea tuvo todos todos los permisos y todos todos tenemos tenemos que luego de pronto hay algo que dice mira si se puede se puede no y de hecho es peligroso porque es un lugar muy público muy público sí entonces pero nosotros nos dan un permiso para hacer tanto los performances en las mañanas muy temprano o los lunes que está cerrado el lugar claro por eso es que ¿quién más hace fotografía contigo? conmigo este Antonio Velázquez Antonio Velázquez él también tiene fotos de esa sesión porque le hicimos juntos le hicimos la sesión a la maravillosa Tisha Mali usa el bote y ¿quién más hace registro fotográfico contigo? ¿dónde más están ustedes? ellos nosotros dos y hacen registro de video esta esmeralda por esta mis también ok qué bien entonces ahí queda este la crónica de este libro que fue realizado en colaboración con otras personas ¿no? fue con más o sea aquí va por ejemplo Arturo Texjawa que es el que te hace es mi editor y es el que te hace también la presentación sí sí la cuarta de forros así es bueno que si quieres leérsela al público no tengo lentes y no veo bien no en serio en serio tanto este tanta máquina no no ya les duele les duele otro otro pequeño fragmento ahora les va a ver siguen ya ya primero no quería primero no quería no que ya no quiere este también es es representativo ¿qué te vas a tomar y esta noche no titila? me ofrece su compañía pero la rechazo decido que el complemento perfecto lo que yo necesito lo que quiero lo que más deseo es una puta triste que no pregunte nada que solo sepa decir sí y no que esté sumida en un alcoholismo incurable que me sitúe en la realidad de las estrellas que amenazan con fenecer una sí yo necesito la que esté en el rincón más oscuro con densas ojeras con olor a sudor con flores desteñidas y marchitas afundada en un vestido que alguna vez debió ser azul y que ahora no pasa de ser una foto en sepias perra noche que me trata también y tiene a Rebeca envejeciendo labrándole arrugas con un torrente de lágrimas que le deslaban la piel alrededor de los ojos sodomizándole la esperanza como haría un papá perverso colándosele entre las sábanas de manta llenándole la cabeza de fibra de maguey perra noche que nos ha de unir los llantos la copa tras copa el fin de mis siete cigarros de la lóbrega cumplicidad que se extingue con el sol empezando a amarillear vería a Rebeca como es hubiera querido no saberlo sus labios delgados nunca hubieran sido tan deseables y entonces tú estarías también en esa boca la profecía sería una realidad tú yo podría llorar a gusto con una puta tristísima bajo la mira múltiple de las arañas que viven entrañas de insecto y están en las esquinas de este cuarto el de atrás del parador Rebeca muy bien muy destructivo de un mundo muy sólido muy este muy triste ¿no? seguiste la chingada ¿no? ya ha pasado la calentura exactamente ya ha pasado un buen rato ves y dices en la torre que escribí ¿cómo estaba yo? pero aparte al escucharla en este caso no la li pero al escucharla igual dices hijo es que entra uno a veces a lugares que al salir dices ¿cómo diablos me atreví? a veces yo pregunto a los artistas plásticos ¿qué es lo que quieren dar a entender con su pintura? muchos dan muchos cursos cada vez que los este rato muy diferente a lo que me dijeron la primera vez aquí por ejemplo no puedes evadir lo que dices porque lo estás diciendo lo estás escribiendo lo estamos leyendo pero aún así la pregunta es este mundo que reflejas aquí ¿tiene un final feliz al final? al final de cada o al final de la de dar la última hoja pues ahorita va teniendo un final infeliz porque no se ha vendido lo suficiente pero bueno no es el final es el comienzo no en realidad toda la historia está la chingada y creo que en algunos momentos se va poniendo peor ¿no? es como Silvia Pinal remasterizada y emperrecida ¿qué te parece como más vender vender la obra para recuperar tu inversión o vender la obra para que mucha gente no te conozca miren en realidad no invertí me interesa que en determinado momento el dinero sea como una especie de reconocimiento a tu oficio en caso de que sea si no es bueno pues no mereces nada ¿no? pero no, no pero dígate ya te publicaron si eso ya ya es bueno ya es una cierta garantía pero bueno ya te diré también ya se puede publicar bueno si publican ya no voy a decir nombres como el de ese rato de Javier Velasco si no después vas a decir hijo de la chingada del Marras ¿no? entonces este pues sí puede hacer las diferencias no necesariamente si no publicas eres malo y viceversa claro por supuesto entonces sí sí puedo hacer esas cosas ¿no? tengo cierto oficio así he leído mucho procuro que los textos vayan muy limpios ¿no? sin haiga sin espantaste sin curaste sin los heces y así ¿no? entonces sí sí intento que tenga una lógica una un cierto hilo y todo eso todos merecemos una compensación a través de lo que hacemos igual cuando vas y le regateas a la señora que se tardó tres meses en hacer una blusa tres meses dedicada a eso pues también y a la señora se lo compran sin regatear de decirle tenga y tenga cincuenta pesos más gracias me estoy llevando a una obra única ¿no? entonces ya sé que esto tiene su cierta repetición y todas esas situaciones pero pues también puede causar un cierto desgaste el escribir con una determinada intensidad ¿no? sí te puedo decir que he terminado agotado cansadísimo después de un capítulo en específico molido molido así a nivel anímico y digo ya lo único que quieres dormir y llegas a tu cama a las 4 de la mañana te dan las 4 de la mañana del otro día porque más no puedes dormir nada ¿no? te quedas así como te quedas como derrado de los cables pelones francamente así te vas quedando ¿no? bueno cada quien vive sus propias historias porque pues ahora sí que mucha gente goce sufre con estas cosas pero hay gente que se lleva bien tranquila ahí tienes a los escritores que sacan todos los días a cada momento un libro lo venden y mira ya ya están es automático paulo caelo ¿no? por decir algo ¿ya escribe? ¿se dice se escribe? ¿y vende mucho? sí, sí vende muchísimo ¿qué te preocupa más? ¿vender o ser reconocido como tal? o sea dices tú que las dos cosas se dan por pues las dos cosas serían buenas y son sorpresivas porque nunca pensé escribir igual que no pensé estar con uno de mis escritores favoritos haciéndole fotografías o estar sentado bebiendo un café con otro de mis escritores favoritos y todo eso gente que yo yo admiré y veía muy de lejos sumamente lejos y de repente estar platicando así es como ver ahorita de repente este libro no estoy envanecido seguramente estoy sorprendido si está cabrón bueno pues ya estamos casi al límite de nuestros tiempos la verdad se antoja por lo que acabas de leer y por lo que he estado yo aquí ojeando este libro ver tus historias porque una cosa que sí hemos visto es su fotografía y a mí me parece estupendo hace mucho juego de brillos es mucho juego de claros oscuros usa la perspectiva como como pocos verdad porque yo si lo he visto apenas estaba yo viendo unas fotos y y bueno son tan artísticas que te voy a decir la verdad son tan artísticas que no que no no inspiran este malos pensamientos porque son o sea es como querer este fantasear con la Mona Lisa no no están muy bien hechos bueno pues ahora vamos a disfrutarte en letras porque también te gocé mucho con esta 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 antología que hiciste de estas mujeres tras este libro que me diste gracias estuvo muy bueno también me gustó decía que era tan fue tan sencilla tu crónica tu narrativa que no necesario tanto tantos este pues cuestiones de de envejecimiento o sea estaba muy buena me gustó mucho así que ahora vamos a conocerte y bueno ya está despidiendo si todavía no nos despidimos es que ya empieza la hora del albur no yo no me lo estoy agradeciendo ahorita maestro Polo con que nos vamos pues con el gusto de estar aquí platicando del libro primero y leer un poco del libro me lo acaban de dar y sucede algo muy curioso me dio un ejemplar especial el cual todos pueden ver que yo estoy viendo aquí el libro al revés el texto está la tabla sin interés está al revés Arturo alguien tienes que regañar no 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 eso es un regalo no es una regaleza que como ya dices después se va a cotizarse a lo mejor ya ni siquiera por lo que dicen o por la regaleza de que está al revés pero fíjate me compraron o sea ya ahorita hice varios envíos así al extranjero como es la Nepal la frontera que divide en México con los estado de México envío Morelos Oaxaca Mexicali este bueno si he mandado a varios estados imagínate que de repente se vaya uno así de cabeza y eso es padre es padre este por ejemplo va a tener controversia yo voy a estar en el metro viendo viendo mi libro y la gente va a pensar que lo estoy viendo al revés no va a pensar que algo está haciendo con su cámara que estoy viendo porno aquí adentro y pues no es más como tiene un crucifijo también aquí y lo va a traer de cabeza una pensión que además de todo es satánico sí es satánico bueno amigos pues ahora sí ahora sí despidete aunque nos vamos ahora sí ya me despido ya con qué te despides pues bueno este si tiene amigos artistas aprécelos fotógrafos este camarógrafos porque todo lleva una ciencia no digo camarógrafos porque porque nada más supone que trae una cámara ¿no? entonces si tiene amigos fotógrafos si tiene amigos modelos si tiene amigos escritores pintores todo eso pues aprécienos ¿no? porque sí estoy totalmente convencido que si algo nos puede salvar de la situación tan grave que estamos teniendo a nivel mundial es el arte claro entonces aprecienos apáguenlos 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 o sea síganlos incentivando porque si un día dejo de escribir o de fotografiar o de dirigir van a repetir esto va a ver y bueno puedo declarar muchas cosas peores ¿no? el mundo no va a ser mejor ajá así es o sea él es el clásico chavo banda que sube al camión y que dice no vengo a robarles pero por si no si me dicen que no si me dicen que no ¿quién sabe cómo? no voy a ser precisamente como los tiradores estadounidenses que tan en boga están ¿no? toda su vida están matando esos cabrones son pinches bravos ¿para qué quieren enemigos externos si los tienen adentro? entonces no voy a ser así pero un pinche desde nada recién les ando armando esos 15 años en sus bodas lo contratan para la fotografía y va a ser un desastre la edición de fotos ya amenazó así que por amor compran adquieren este libro la verdad o de ciertas líneas de amor luce atractivo el personaje es el personaje aquí lo tenemos pero el libro aquí está y se cuenta por sí solo porque afortunadamente o desafortunadamente siempre que abrimos un libro no va a aparecer Marlos a un lado diciendo no canal eso no le es me acude esto no nosotros estamos en nuestro distorsión ¿dónde se encuentra? bueno de momento lo pueden conseguir conmigo 554071 55 bueno en mi en mi en mi red social en mi whatsapp 5540711578 en mis redes sociales es Eric Librero Marvas o Eric Marvas este en mi editorial Morvos con editorial Trají del maestro Arturo Texcagua Condado y este y pues ahorita me lo pueden comprar a mi directo y eso lo voy a entregar pero ya en un mes y medio aproximadamente va a estar en Gandhi Fondo de Cultura Económica Rosario Castellanos y todo eso todo el país Mariscala este Marina Nacional Hollywood La Raza y varios más ¿te acuerdas de esa anuncia? exacto bueno fíjense que tiene inclusive están hablando tan serios que tiene su propio derecho de autor ah sí por supuesto o sea digo si le gusta amigos nos vamos muchas gracias esto fue Presidenciales y Crítica y esto fue Micros de Ceniza tuvimos a dos personajes que de una forma u otra se conectan para un proyecto que la carga la carga más pesada cae en este señor que está aquí que es el autor de esta gran obra que vamos a leerla y lo vamos a estar hablándonos para comentarla porque la propuesta es leerla y después volvemos a citar para hablar sobre esto claro muy bien amenazamos con regresar y obviamente la fotografía del maestro Polo Rivera que tenemos una muestra y que sin embargo también hay más muestras todavía en sus propias páginas ¿cuáles son? en Instagram estoy como Polo Rivera foto y en Facebook estoy como Polo Rivera me pueden encontrar así alguna vez ha sido bloqueado por Facebook como 20 veces entonces si es muy recomendable su fotógrafa y bueno agradeciendo la belleza de Tisha Mali claro que sí que nos hubo con nosotros pero a lo mejor un día de eso vuelve a estar con nosotros gracias nos vemos amigos hasta luego recordando tu querer y pensando lloraba mira que yo tengo fe que yo nunca te olvidaba mira que yo tengo fe que yo nunca te olvidaba mala mujer no tiene corazón Mata la Mata la Mata la Mata la No tiene corazón mala mujer Matala Mata la Mata la Mata la No tiene corazón mala mujer Gracias por ver el video.